¡Vamos! En la verdura del agua que corre, me refunde la grigada de los trenes, salen de los mares, curvas de los puertos, con mujeres y salvas en el viento, voy a ver el fuego como mariposa, y no hay vida que describe con vivir, no se pare, no se mate, solo es una forma más que demorarse. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!